¿Por qué es sinolario? Es bastante tradicional. Vamos a tener cosas como hoteles, conectividad. Y para darles una idea, también ya tenemos 338 camas disponibles en el sinolario en espera de ustedes y también conectividad. Hicimos una alianza con Aeolo, un proveedor de Internet italiano que nos dará gratuitamente el Internet en el sinolario. Y es una empresa que se especializa en conexiones difíciles en zonas rurales y montañas. También tenemos 200 mil euros de fondos que va a ser duplicado por el gobierno de Italia. Entonces va a ser un encuentro tradicional en cierto sentido, pero hay otra cosa que hará que se parezca a otras Wikimanias. Va a ser único. Como todos los demás eventos a los que hemos asistido, el sinolario es bastante único y esperamos que facilite la interacción y que sea un buen lugar para trabajar juntos. Entonces esto va a ocurrir en todo el pueblo de sinolario que está en los Alpes. Vamos a usar bares, restaurantes y usar lugares que nos permitan dar nuestras presentaciones, nuestros intercambios. Y bueno, hay dos características que hacen de sinolario a lo distinto a las otras Wikimanias y hay cosas que hemos aprendido y cosas que hemos tenido en cuenta. Pero por ejemplo, en este caso nos queremos enfocar y lo primero que queremos decir es el legado. Queremos que Wikimania sea un evento que no abre cinco días. Queremos que mejore el territorio, que contribuya al territorio, a nuestro movimiento en Suiza, en Italia y queremos que tenga el mejor impacto posible y que tenga un gran impacto para todos. Y creemos que sinolario es un lugar que ayuda a la complejidad, que es un lugar muy bello y pacífico, que permita a la gente pensar y reflexionar de por qué cualquiera puede contribuir. Y cuando yo digo que pueden contribuir, me refiero no solo a contribuir en línea, sino que es algo que el movimiento puede enseñarnos. Y el otro aspecto en el que me voy a enfocar para esta Wikimania, para la siguiente Wikimania, es la comunidad. Wikimania es nuestra conferencia y creo que Wikimania no solo es la conferencia Wikimania del equipo local, es la conferencia que pertenece a todos. Y esto significa que ustedes están invitados no solo como participante o alguien que llega a ver y escuchar, sino alguien que contribuya a mejorar nuestro proyecto. Y para esto necesitamos más becas y es algo que queremos y que en lo que queremos. Queremos que el movimiento necesita más becas y necesitamos ayudar a las personas a que vayan a este evento. Bueno, pero ¿por qué es sinolario? Siempre soñé con decir dos cosas sobre sinolario que otros conferencistas tal vez no entiendan. Así que quiero resaltar un par de cosas. Quizá lo que no sepan es que el sinolario es ya parte de la comunidad Wikimedia. Es un lugar que ha usado licencias abiertas desde 2006. Ha incluido, han subido documentos y contenido. Hay un archivo de la Fundación Rockefeller, por ejemplo, aquí. Y lo pueden encontrar en Wikimedia.com y en 2009 recibió un premio por su archivo abierto de Wikimedia Italia. Lo segundo que quiero decir sobre el sinolario es un poco más peculiar. No sé si sepan que es una teramina, es un instrumento electrónico de música. Es uno de los primeros que se creó y algunos de nosotros lo disfrutamos porque el soundtrack de Star Trek es hecho con una teramina. Y el sinolario es una teramina de cierto modo. Tenemos una teramina de 6 metros que se usa para, bueno, que la toca a un halcón. Es decir, este pueblito los puede sorprender más de lo que tal vez piensen. Para concluir, traigan sus zapatos más cómodos y nos vemos en el sinolario.